Adiós, meses ya desde la última emisión de Marvel de Spider-Man con una duración de 40 minutos. Todos nos preguntamos si la serie fue cancelada o Disney la renovará para una nueva temporada. Yo soy Santi, acá me dice Dino y hoy tendrán la respuesta desde arriba y espero que les guste. Por aquí mi reseña a la serie y a su final y ahora sí. Tenemos la palabra de Disney contra la palabra de un encargado de promoción o marketing. Una entrevista a Robbie Diamond, la voz de Peter Parker para este proyecto y por mi parte una ala actriz de MJ para Latinoamérica que es argentina. Y me confirmó algo por su parte que posteé en la comunidad hace un tiempo. Ahora sí, empecemos por la entrevista a Robbie vía comic book. No me dicen nada y eso que grabo cada episodio, yo diré esto, la prepararon bastante bien. Parece que podría hacerlo pero no puedo confirmar o negar nada, no tengo ni idea. Y si terminara aquí, estaría feliz con esa carrera, fue una carrera bastante divertida para 3 años. Y si llega a haber más para venir, bueno, lo haremos. Ok, 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 ok. Hay mucho más por analizar en adelante pero voy a detenerme justo aquí. Robbie mencionó que el equipo no solo la preparó bastante bien sino que le parece que... Leo Textual. ...podría hacerlo y que no puede ni confirmarlo o negarlo pero que de ser posible la hará. Todo parece indicar que por ese entonces Disney estaba analizando el continuador o no con la serie mientras avanzaba con una cuarta temporada en preproducción. Ahora que lo tenemos en claro, podemos darle lugar a esta entrada que se publicó en el foro de prensa de Disney Channel y cual afirma que, tito de vuelta, Marvel's Spider-Man Season 3 con fecha de estreno para el 19 de abril del 2020 continuaría en Marvel's Spider-Man Season 4 con fecha de estreno para marzo 13 de 2022. Además, de ser el cumpleaños de mi papá, es un pequeño dato y es interesante saber la fecha de estreno de la misma. Pero sabiendo que faltan 7 meses y no hay ratificación alguna, o se trata de un retraso, o se trata de un retraso, o de una cancelación. Sí, repetí retraso, pero es que si seguimos escuchando la entrevista a Robbie, es solo cuestión de interpretación. La animación de Marvel está en un lugar bastante extraño hoy en día. Se han alejado un poco de hacer series y ahora están haciendo estas películas en miniatura. Es más como el modelo de anime moderno en el que tomas 3 o 4, los pones juntos, los llamas película y luego los lanzas todos a la vez. Y creo que esto se ve un poco a la naturaleza de cómo la gente consume los medios ahora mismo. Los niños no quieren esperar hasta la próxima semana, lo quieren todo ahora. Quieren sentarse a ver horas a Spidey y eso pasa mucho en los dibujos animados. Publican 10 episodios, una docena de episodios y en una semana se transmitirá por alguna parte. Así van las cosas, si algo pasa es lo que me imagino que pasará. Decodificando las palabras de Robbie y que el formato llevado a cabo durante las primeras dos temporadas haya resultado poco productivo para Disney y que su cronograma se vea afectado. Ni hablar de la pandemia, pero por su nueva duración. A ver, no es lo mismo emitir durante tres distintas franjas horarias donde podés abarcar a mucha gente que solo en una donde, bueno, los números hablan por sí solos. ¿Les parece poco? Bueno, ni siquiera es de la tercera, es de la primera, de la premiere encima. Esta serie nunca tuvo buenos números y claramente el rating no era el motivo por el que siguió al aire durante dos años más. Por mi parte, y hace un largo tiempo ya en la comunidad del canal al que, suscríbanse, entrevisté brevemente a la voz de MJ para Latinoamérica en, bueno, muchas series, bueno, Racing, esta. Y resulta que no solo no la habían llamado, sino que otros proyectos como Racing seguían en pie. No nos queda otra que asumir la realidad. Con un elenco más que costoso, una fecha de estreno descartada, su reemplazo al aire con una segunda temporada confirmada y un cronograma obsoleto que no ayuda en nada que ésta se transmite en simultáneo por Disney+. ¿Hablamos de una cancelación definitiva o debemos esperar al 2022? Lamentablemente, ambas. Y ninguna. La serie sufrió una suspensión. ¿A qué se debe esto? Como dije, no es rentable, es un costo y no significa beneficio alguno para la empresa. Y bien hay varios planes de continuar una serie para Star de Spider-Man que sea un poco más madura, eso ya lo explico en otro video que se los dejo por aquí acerca de, bueno, la nueva serie animada para niños y todo eso. Al no ser cancelada, Marvel vs. Spider-Man mantiene su equipo creativo al mando y de Disney precisarlo, no duden en escuchar una vez más a Robby Diamond interpretando a el joven de Queen. Eso sí, descarten marzo de sus calendarios y por mi parte estaría contento con este final que tiene una construcción bastante peculiar, cerrando la mayoría de sus arcos pero abriendo otros tantos durante la previa al mismo. De todos modos, espero que les haya agradado recibir la respuesta más real que se puede conseguir hoy en día. Marvel vs. Spider-Man no está cancelada y tampoco continuará. Está suspendida en stand-by hasta previo aviso, lo que en un 80% de las veces deriva en una cancelación, pero hasta ahora no existía Disney Plus como en otras ocasiones y tampoco una pandemia de por medio. ¿Quién dice que nos llevemos una sorpresa a mirados del próximo año? Gente, yo soy Santi, acá me dicen Tino, mil gracias por haber visto. No se olviden que toda esta investigación cobraría un poco más sentido si se pueden unir al canal. Bah, qué unirse, suscribirse, dar me gusta, comentar, unirse al canal si se pueden unir con, bueno, no sé, con 30 pesos argentinos que es lo que sale, yo más que contento, más que feliz, pero con una suscripción ya más que alcanza y su apoyo como siempre. Yo soy Santi, repito, acá me dicen Tino y nos vemos en la próxima, chicos. Adiós y muchas gracias por el apoyo al video anterior. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!